Aquí estamos de regreso de la pausa. Se lo dijimos, tenemos muchísima información todavía para compartir. Iniciamos este bloque con más información que se traduce rápidamente en una videollamada porque vamos a hablar con la licenciada Adriana Monetti de un tema que presta atención de qué se trata. Padres separados y desacuerdos en pandemia. Licenciada, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Bien, muchas gracias por este tiempo y sin duda alguna, ¿no? La pandemia nos marcó en tantos aspectos y nos trajo tantos problemas que tenemos que solucionar y resolver y creo que en la familia, donde hay padres separados, esta es una condición también que se puede incorporar a todo esto de la pandemia. Sí, claramente. Mirá, hubo profundos desacuerdos en términos de crianza profundos desacuerdos, también a la hora de tomar la posición en poner límites con firmeza y afecto, como digo yo, pero con firmeza. Acá lo bueno es que yo valoro la plasticidad de los niños, ¿no? Porque en todo este acuerdo de convivencia y de pandemia también fue necesario educar a los chicos en estas nuevas modalidades de la escuela dentro de casa, de los acuerdos de padres que pudieron asumir con mejor y mayor responsabilidad la escolarización en el hogar y también el cuidado de la salud, porque los chicos tienen habilidad rápida para comprender que se tienen que poner un barbijo, que tienen que cuidarse, que tienen que mantener distancia. La verdad, en ese aspecto yo valoro la plasticidad que tienen los chicos, pero no es así con los papás separados. Han pasado situaciones realmente reveladoras, donde hubo acusaciones cruzadas de vos no lo cuidás tanto, yo sí, vos permitís que vayan con una familia expandida, yo estoy al cuidado excesivo porque tengo miedo de que me contagie. Casos realmente extremos, donde la visita de uno de los chicos a la casa de otro padre se ha convertido en una suerte de pseudo cuarentena adentro del aislamiento, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los recibían y había un exceso de cuidado y de higiene, lo que hizo que los chicos vivieran esta situación como muy tensionante. Entonces se generó una tensión entre los padres separados, porque no había acuerdos de cuidado. Eso por un lado. Ahora bien, si antes una relación era difícil antes de la llegada de la pandemia, esto también sumó, en realidad restó, ¿no? Porque trajo más problemas a este entendimiento entre ambas partes. Claro, claro, porque ¿sabés dónde estaría el foco? En que no se estableció un pacto de confianza. Y esto es una de las cualitividades que yo digo para padres separados, que tienen que repactarse con pareja, tenían confianza, después con expareja, después hay que repactar la confianza y el compromiso de tener acuerdos con los chicos, porque esto genera tensión en ellos. Y vos sabés que se está notando mucha somatización en algunos de ellos, con consultas médicas, ejemplo, con erupciones. Y está siendo más común de lo que uno cree, ¿no? Erupciones, decaimiento, desmotivación, dolores de cabeza, malestares físicos en general, y por sobre todas las cosas, desmotivación. Ahora, digo yo, estoy pensando, ¿no? En los chicos que están en el medio, que a veces, tristemente, son un poco el botín, ¿no? A ver si quieren más a mamá o a papá. Eso el chico lo interpreta y de esa forma también le están haciendo daño, si no se logran poner de acuerdo. Y en el caso de ponerse de acuerdo, ¿cómo debería ser ese pacto, ese trato? Claro, pero acá hay algo que yo quisiera dejar claro. ¿Qué necesidad tiene el adulto de necesitar este mensaje confirmatorio de que lo quieren? ¿De qué papá estamos hablando? ¿De un padre niño? ¿De un padre maduro? Porque, a ver, a todos nos gusta que nos digan que nos quieren, pero del gusto a la necesidad o al imperativo de ver a quién quiere más, eso no estaría hablando bien del adulto, ¿eh? No estaría viendo bien del adulto, lo que genera es mucha inseguridad en los chicos. Insisto con algo que a veces decirlo es fácil y es, no es un privilegio tener a los hijos, es un derecho de ambos padres. Y en este punto quiero ser así como categórica, ¿no? Porque algunos lo toman como privilegio. Digo, licenciada, y si un familiar que no es ni padre ni madre, de un chico que sabe que está pasando por esta situación, que estamos hablando de los padres no se ponen de acuerdo, ¿qué puede hacer? ¿Cómo lo puede consolar de alguna manera? No sé si es la palabra, pero digo, ¿cómo lo puede acompañar en este proceso donde el chico lamentablemente está en el medio? Mira, siempre el paso, digo, el escenario, hay que ver también qué edad tiene, cómo está constituida el estilo familiar, pero yo creo que algo es importante restituir la infancia y no quitar la infancia. Esto me parece como muy importante porque restituir infancia y devolverle este lugar de infancia que tiene que ver con evitar el conflicto de los adultos, ¿no? Los adultos que quieren ponerlo de un lado o del otro. Entonces, restituir infancia es ubicarlos en el lugar de juego, en el lugar de algo más distendido. Porque, ¿qué pasa? Los niños no tienen el recurso interno para poder sostener algo que tiene que los excede, que los excede que es la poca voluntad de los padres de ponerse de acuerdo. Licenciada, queremos agradecerles muchísimo, como siempre, por estos tips que nos da, que nos ayudan a comprender la situación en la que nos encontramos. Así que desde aquí un fuerte abrazo y a cuidarse. A cuidarse. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Nos seguimos cuidando. Gracias. Bueno, allí entonces teníamos esta visión, seguramente que alguno de ustedes puede estar pasando por esto y así lo queríamos reflejar.